El viaje en taxi A la invitada actriz Julieta Silberberg Hola, hola, hola ¿Cómo le va? Más o menos, ¿no? Ponele que sí, yo ya no lo corrijo ¿Cómo diría usted? Silberberg ¿De parte de quién? Julieta Silberberg ¿Cómo? Silberberg Está Julieta sin Ben Ben Es que el Ben Ben como que repite ahí Como que hace patito Uno interpreta, hace su propia versión Y a mí me parece que está bien ¿Hay alguno que le ponga acento? Tipo Silberberg Medio como en inglés Silberberg Sí, muchísimo Y cuando lo escriben Como siempre todo al revés de lo que es O sea, S y latina B corta, B corta Claro, siempre Y Silberberg Z y griega Probablemente haya sido la última En todas las listas Que conformaste en toda tu vida Colonia, vacaciones, colegio Todo La última ¿Eh? Las lecciones Eso es un gol Eso es un gol Y cuando arranca por atrás Eso es Zamorano Te entiendo Eso es un embol ¿Nunca pasó? Sí, por supuesto El profesor dice Arranca por detrás En contabilidad me pasaba muchísimo Como así un mal culo total Porque realmente se me complicaba Y siempre estaba Bueno, tranqui, soy última Vamos a empezar Era medio facha aparte Medio nazi Una de las profesoras que tuve Y siempre como que iba A los apellidos judíos Directo Ah, mirá Sí, Barberetkin Todos los que éramos judíos En la lista Era como un nazismo Igual muy la CFR Porque te tomaba pruebas nada más Sí No hacía mucho Está bien Está bien Estudiaba teatro Sí, un poco de lucha en mi casa Porque como que tenían Bastante prejuicio Pero justo Yo estudiaba teatro Con Nora Moseinco Que también Hacía el programa Y nada Como que vino por ahí Pero Digamos Mucho más No hubo que convencer mucho A tus padres Porque ya tenías como Una clase de teatro Hubo que convencer un poco Sí, cuando vieron Que era así como Un plan más tranqui Viste Como que no era Grabación 15 horas por día Y eso Pero una vez que arrancaste No dejaste más De trabajar de actriz No No es que hubo Trabajaste un poquito Después terminaste el colegio Y después volviste más de grande No, no, no Una vez que arrancaste los 12 Sí, bueno, tuve momentos Como que no Pero sí Terminé el colegio Estudié un poquito De psicología Pero muy poquito Porque me dio medio Medio pánico Ponele Y también como No sé En mi casa Estaban todos medio paniqueados Como son muy del título Viste Universitario Bueno, 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 bueno Me meto Me meto en psicología Me meto en mente Igual estaba en mi prioridad En mi puesto Más Número uno Entonces como que no No terminaba de coparme Más que nada eso Era como Falta de entusiasmo Porque Al no ponerle todo A una carrera Viste Que Ir a la Uva La clase No sé qué Ir a firmar Digo Tenés que tener como La voluntad Y la energía puesta ahí Si no Medio Que se te va Pinchando A veces como Lo popular y lo no popular Es un poco sorpresivo Viste Que una cosa De repente Nace de una manera Y se transforma en otra Si, no tengo Mayor conflicto De hacer un Programa de tele Y después Ahora que filmé Una película Con Ana Katz Digo que es una Película chica Me voy moviendo Como con las cosas Que me van gustando O trabajar con quien O que es en el momento No como Con el nivel de exposición O de popularidad Claro, pero cuando Asumís que vas a hacer Un programa en polca Por ejemplo Uno asume también A su vez que no vas a hacer Solo un hecho profesional Sino además Que vas a salir a la calle Y te van a decir cosas Que te van a reconocer Con el personaje Y no tanto con La actriz Y eso Es una elección El año pasado Solo me decían Digo Qué capa Cómo puteás Mandate una puteada Claro Y eso Cómo lo manejas Lo manejo bien Realmente no tengo Mayores inconvenientes También como uno Por el tipo de actor Que es Como se te acercan De una u otra manera Y a mí siempre Se me acercan Re buena onda Como en general Cero invasivo La gente como Eso Cuando llega una respuesta Y es buena onda Está lindo también Estás en pareja También con un actor Que también Aparece en la televisión Y demás Y aparte es una especie De sex symbol Actualmente Esteban Lamote Antes no era Un sex symbol Y ahora se hizo Un sex symbol Hubo como una transformación En ese sentido ¿Cómo lo vivís Eso que se le tienen A tu marido Que pasen cosas De tenor sexual Con tu hombre? Lo vivo No, me parece lógico Qué sé yo Es divino Es divino Como la mujer del pocho La ves Y algo así Ponele No, sí, digo Me parece Eso Que está bien Que ocupa un lugar Ahora Como en la tele Y en un horario Y en un rol Que es lógico Que está bien Me lo vieron Lo descubrieron Lo descubrieron Yo lo descubrí antes Yo lo descubrí Y a ustedes les tocó Laburar juntos ¿No? También ¿Y qué onda eso? Bien, re bien La pasamos re bien El año pasado Hicimos Farsantes Y antes una película Que se llamaba El 5 de Talleres Y estuvo buenísimo Porque bueno En la película Hacíamos de pareja Así que era genial Digo, a mí me encanta Como actor Y no habíamos trabajado ¿Ya eran pareja Antes de hacer esa película? ¿O ahí se hicieron pareja? Sí, sí, sí No, el año pasado Fueron convocados En dupla Sí Ahí ya costaba dejarlo A Luis ¿Con quién? Lo llevábamos Lo llevábamos Porque era muy chiquito Luis Ernesto Luis Ernesto ¿Por qué Luis Ernesto? En el siglo XXI Luis porque no No sé Porque nos gustó el nombre Y Ernesto se llamaba Mi papá Y así que Ahí Enganchamos ¿Y le dicen Luis? Luis Lulo Sí Siempre hablan de que No los deja dormir Sí, seguimos igual ¿Pero cuántos años tiene él? Un año y medio Hace un año y medio Que no dormimos No dormimos Muy hermoso ¿Pero por qué? ¿Porque él duerme Poquitas horas o qué? Como que no le engancha ¿Viste? Dormir ¿Ustedes son padres Son padres que lo retan o no? No le estaría gustando dormir Tinta realmente O sea Está todo bien Tiene como muy buen humor Y es muy Así Adorable Y todo Y a la noche Se encula No No hay manera No le gusta irse a dormir Se levanta Y no le gusta Que lo duerman de vuelta Está bueno Igual yo tengo también Como un don Que realmente soy muy distinta En la tele Que en la vida Como no sé O sin maquillaje O con el pelo Algo Pero tengo como una máscara ¿Qué diferencia hay En la vida real Con respecto a lo que sale? No, no, no sé Como físicamente ¿Ah, físicamente? Sí, sí, sí Que cambia la cara No te reconozco en tanto No Muchas veces me pasó Como de estar con Esteban Y es Vos sos de farsantes No, me muero No sé qué Tranquillo Al lado Bueno, pasamos Esta vez Safé Platos salvajes Así que Como que eso Me ocupa un tiempo también No sé Que ganó premios O no No ganó Pero fue muy Pero fue muy aplaudida Fue muy festejada El premio del aplauso El premio del público Especialmente tu parte Tu parte de la historia Me contaron que fue muy aplaudida Y bueno Este No, sí, sí Le fue espectacular Le fue re bien Está buenísima la película Está buenísima, ¿no? Es espectacular Si fuera un crack total, ¿no? Como director Debe ser una genialidad Total Es un fantasioso total Y eso es divino, ¿viste? Porque Es como un chico así Que tiene igual Como todo muy claro Y todo Hiper estudiado Hiper reescrito Pequeno genio Sí, total Me gusta cuando se estrena algo Este Que te gusta, ¿no? Este Así que Medio como que es parte de eso O sea Igual en esta está Darín O sea Imagínate que Estamos tranqui, ponele Claro Pero Pero sí Siempre, no sé Un par de cosas Como con Mascherano Que te contiene todo, ¿no? Diones Varagl También Sí, claro Por eso es medio Megas estrellas Y megas figuras Este No, está buenísima Así que eso Y voy a hacer una participación En En terapia En su tercera temporada En su tercera temporada ¿Te acordás Los nombres de los personajes De las películas En las que estuviste? Ah, este jueguito es re lindo Te voy a hacer una pequeña prueba A ver Josefina Excelentemente bien Montse Excelente No solo se acuerda Si no se acuerda De cosas imposibles Como Montse Ay, no me acuerdo No me acuerdo Romina Romina ¿Te acordás ahora o no? Lo decís por decir No, sí, sí Romina Me acuerdo de Piro Diciendo Romina, chupamela Sí, mi mamá chupamela Me acuerdo casi por su texto Soñás con eso Dormís Ana Excelente Personaje sí Recepcionista No Tenía nombre Tenía nombre Nunca me lo dijeron Ah, le avisan Ahora A ver Cuando te dieron la letra Que vos te tenés que estudiar Decía María dos puntos Nunca Esto acaba de suceder Esto no va a ser tonido en cuenta Por favor En el puntaje final Marita Bueno, Marita le decían Toda la película Sí, pero se llamaba Es como Lulo Se llama Luis María Teresa Excelente Sí Ay, chico Qué nervios Tres últimas películas Hasta ahora viene Casi perfectamente Sí, muy bien No tenía nombre De verdad No tenía nombre ¿Tenías nombre? Era Era la nuera La nuera de Mercedes Esa Wikipedia No, mentira Natalia te llamabas Es verdad Ahora te acordás Un S en el media Te acordás de Piro Diciendo Natalia Chupame Ay, casi puntaje No vale Decime la primera letra S Sol Excelente Muy bien Es decir que hasta ahora Casi todas Ahora no te vas La que Sol formó parte De tu vida Sol, claro Sol No se acordó de Romina No se acordó de Romina No se acordó de Natalia Quizás algo con los nombres Mosa Excelente Se llama Mosa Se llama Mosa Perfecto Así que podía preguntarte Sobre series Sobre telenovelas Pero nos quedamos Con la parte más seria Con la parte del cine Y realmente te acordás De casi todos los personajes Sol Foto Así que vendás Sé Loz 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 Gracias por ver el video.